Y hoy en mi barrio, residentes de la calle principal del sector La Toronja en Santo Domingo Este, denuncian el mal estado de la vía, lo que dificulta el tránsito en la zona. En nombre de la comunidad escuchemos a Jonathan Sabiñón, quien expone la situación. Mi amor, esta calle es tan horrible, mi amor. Por aquí no se puede pasar, ni si como ustedes ven ahí. Cuando llueve también, es un chico de agua, ni a pie pueden pasar tampoco, nosotros las personas que nos estuvimos dando nuestro trabajo. Es un basurero también que hay ahí. Hace como dos meses estuvo el síndico por aquí, nosotros le pedimos que salir a la calle, le dijo que sí, que iban a meter mano en eso, y mira la fecha, que todavía por aquí no se ha arrimado. Eso nada más ellos vienen cuando hay política, pasan por aquí y se van de una vez. Además cuando hay campaña electoral, mi amor. También eso también la gente tirando la basura, también no tienen conciencia. Se ponen un basurero ahí, un mal olor, que eso no tiene madre. Nosotros ya estamos con el grito al cielo aquí, mi amor, por la situación de la calle, que está malo esto aquí.